Hola, qué tal, muy buenos días, mi nombre es Ariad Arcuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día lunes 10 de enero de 2022. Comenzamos con la acción de Facebook que finalizó el día viernes a 332 dólares con 3 centavos, y una tendencia ligeramente bajista, de gráfico de una hora con soportes de 331,05, 328,20 y 325,270 al alza, 334,40, 336,90 y 339 dólares con esta línea de tendencia bajista justamente que le da forma a este movimiento y que por ahora limita un crecimiento del papel, no obstante lo cual se ha formado una línea alcista, uniendo los últimos mínimos ascendentes que le da soporte de cara a la sesión americana. Los indicadores con señales mixtas, momento que acelera el alza, en tanto el estocástico 533 apunta todavía a la baja, habrá que esperar una definición de estas dos líneas. En cuanto a Apple, finalizó el día viernes a 172 dólares con 11 centavos, tendencia bajista de gráfico de una hora, pero con un indicio de cambio de dirección, sobre todo con los indicadores que apuntan en dirección alcista, una divergencia entre el momento y la curva de precios, y con un alcista que sale de la zona de sobre 20, sobre todo con una figura de cambio de dirección, un hombro cabeza, un hombro invertido, pero siguiendo la dinámica de los precios de las últimas sesiones, tenemos soportes en 170,90 y 169,70 al alza, 173,25, 174,30, 175,25 y pasando a Amazon, finalizó el día viernes a 3.250,72 centavos, tendencia bajista de gráfico de una hora, con soportes entre 3.238 y 3.223 dólares, al alza 3.283 y 3.303 dólares. Una línea de tendencia bajista enmarca el movimiento de la acción en estas últimas horas y limita su crecimiento, pero el quiebre de esta línea, y así parece apoyarlo en los indicadores principales, podría cambiar este sesgo bajista, momento acelera al alza, todavía lejos de confirmar una señal, en tanto R6 sale de la zona de sobreventa y estocástico ya abriendo la señal totalmente confirmada en dirección alcista. Google, en tanto, finalizó el día viernes a 2.743 dólares con 46 centavos, tendencia bajista, el gráfico de una hora con soportes en 2.732, 2.712 y 2.691 dólares. Tendencia al alza, la zona de 2.760, luego 2.780 y 2.812 dólares con indicadores que presentan señales bajistas en todos los casos, pero también con una sobreventa que parece poner un freno a la caída del papel para la sesión del día de hoy. Tesla finalmente finalizó el día viernes a 1.026 dólares con 86 centavos, tendencia bajista, el gráfico de una hora, el precio llegó a un 61.8% de lanza, 886.10, 1.207.85, esto fue en el mínimo del día viernes en 1.009 dólares, a partir de lo cual recuperó algunos puntos, sin poder todavía vulnerar la tendencia bajista actual, tiene objetivos en 1.047, 1.084 y 1.117 dólares, con soportes en las zonas de 1.009 nuevamente, luego 995 y 966 dólares. Una línea de tendencia bajista enmarca su movimiento y los indicadores comienzan a apuntar ligeramente en dirección alcista, pero todavía no alcanza para cambiar este sesgo bajista, el mismo va a cambiar al lleve de la zona de 1.050 dólares. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana, nos vemos mañana martes.